Vamos a cantar este cántico que se titula Trabajaré, pero aquí nos vamos a comprometer todos con el Señor a trabajar por su obra, porque sabe que él dijo, es aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno, según no ha hecho nada, según sea su obra. Amén. Así que nos vamos a decir Señor, trabajaré por tu obra. Cantémoslo. Ahora vivo trabajando en esta piña Porque el Maestro ha sido ordenó Vivos sarmientos también de olas duras Tengo esperanzas que también las tomen Trabajaré Con seguridad en mi alma Y al terminar mi carrera le veré Vamos saliendo de las calles Trabajaré 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 Con seguridad en mi alma Trabajaré 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 Y al terminar mi carrera le veré, trabajaré, con seguridad en mi alma. Y al terminar mi carrera le veré, trabajaré, con seguridad en mi alma. Y al terminar mi carrera le veré, trabajaré, con seguridad en mi alma. Y al terminar mi carrera le veré, trabajaré, con seguridad en mi alma. Y al terminar mi carrera le veré, trabajaré, con seguridad en mi alma. Y al terminar mi carrera le veré, trabajaré, con seguridad en mi alma. Y al terminar mi carrera le veré, trabajaré. Y al terminar mi carrera le veré, trabajaré, con seguridad en mi alma. Y al terminar mi carrera le veré, trabajaré. 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 Y al terminar mi carrera le veré. Y al terminar mi carrera le veré. Y al terminar mi carrera le veré, trabajaré. Y al terminar mi carrera le veré. ¡uales! ¡Gracias! Si, por favor. ¡Gracias!